por ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 5.51 por ciento. Algunos factores que contribuyeron a llegar a este nivel fueron los precios de la gasolina y la electricidad. Para hablar del tema, saludo con gusto a José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación. Pues bueno, ante la liberalización de los precios del combustible, pues estimaba una baja en las tarifas. ¿Cuándo podríamos ya empezar a ver este ajuste? Porque pues ya vemos en nuevas marcas como Total, como BP, que están en el país, pero realmente ese ajuste a la baja que se esperaba, pues todavía no lo vemos. Bueno, efectivamente lo que el mes de enero nos está arrojando es de que si bien hay una mayor competencia, una mayor diversidad de oferta en cuanto a marcas, eso no necesariamente tiene la implicación de menores precios. Y me parece que hay al menos tres razones fundamentales. La primera es de que mucho de lo que estamos observando es una reconversión de nombres de gasolinerías que ya existían. Es decir, no es que tengamos mayor cantidad de expendios, digamos, de distribución, sino que en realidad es primero un cambio de nombre, en donde algunos servicios sí son distintos, pero no existe una mayor competencia. Claro, de Pemex pasaron a Total, pasaron a BP, pasaron a Hidrocina también, unas de Hidrocina pasaron a estos nombres también. Sí, efectivamente. Segundo, lo que estamos observando es que de alguna forma la volatilidad del tipo de cambio, lo que se mencionaba hace un momento, la volatilidad de los precios del petróleo que en términos generales han ido a la alza, ha implicado que para un país como México, que es importador neto de gasolinas, más de la mitad de lo que consumimos es importado, al final del día nos sale más caro y a nivel internacional, mientras eso se mantenga, está repercutiendo ahora ya directamente no en las finanzas públicas del gobierno, sino directamente en el bolsillo de empresas y de hogares, y eso es un segundo factor que me parece está incidiendo. Y tercero, el problema no resuelto de este robo que existe de combustibles, de petróleo, que de alguna forma es una merma que se está trasladando en costos hacia el consumidor final, empresas y hogares, y que al final del día, mientras estos elementos estructurales no cambien y no tengamos nosotros una en realidad mayor oferta de combustibles en nuestro país, al final del día va a implicar que la presión en precios va a seguir existiendo. Entonces, es muy importante que estos factores, de cierta manera, pues mejoren, por un lado, el control del robo de combustible, la volatilidad del tipo de cambio, pues hasta que veamos una mayor estabilidad, y también un estudio que ustedes realizaron, me parece, hace un año en el IDIC, hablaba también de la construcción de refinerías o también de la reconfiguración, la modernización de las que existen actualmente en México, las seis refinerías. ¿Eso nos convendría más que estar importando gasolina? Bueno, acabas de tocar un elemento central que ha generado un debate muy fuerte y que lo va a seguir haciendo. Pongo un ejemplo internacional. Hoy, si nosotros vemos la India, la India está haciendo una inversión de más de 40 mil millones de dólares en una nueva refinería que va a superar en capacidad la ya existente, ¿por qué lo tengo a colación? Cuando se le pregunta al líder de este proyecto de dónde salieron los recursos millonarios para esa inversión, dice, los recursos llegaron solos. ¿Por qué? Porque producir gasolinas es un gran negocio. México, al final del día, lo está reciendo para aquellas empresas que nos venden combustibles. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que, al ser productores de petróleo, sí habría sido pertinente tener la modernización de la infraestructura de refinerías que ya tenemos y, de alguna manera, también generar inversiones nuevas porque el consumo que vamos a tener de aquí a los siguientes 15, 20 años, me parece que hace suficientemente rentable en mantener una producción propia de gasolinas que tenga un menor costo tan solo por el traslado de ese líquido desde la frontera que compartimos con Estados Unidos, de Houston, viene la principal proveeduría de importación de gasolinas, hasta la Ciudad de México, por ejemplo, o en el sur sureste, en donde, además, la infraestructura carretera hace muy costoso el desplazamiento de vehículos y, evidentemente, que mientras los precios estén altos, incide sobre una región que, además, es muy pobre y que tiene poca infraestructura industrial. Pero, en estos momentos, ¿no está en la ecuación de la reforma energética, digamos, estas inversiones, ya sea tanto públicas como privadas, la modernización de las refinerías o la construcción de nuevas, ¿cierto? Bueno, ese es un elemento que la reforma energética, me parece, tendrá que cuidar en las siguientes etapas. Si al final del día estos cambios constitucionales, cambios legales, no llegan a la producción de electricidad más barata, de combustibles más baratos, es decir, no llegan a la industrialización de los derivados de los recursos energéticos, pues, evidentemente, que no van a llegar a los elementos que generan productividad, bienestar y mayor competitividad de empresas, de hogares y, evidentemente, que ese es un paso que debemos hacer. Sí, solo que, sin duda, pues, necesitaríamos también, pues, socios para esta construcción, ¿no? Tengo entendido que una refinería cuesta alrededor de 10 mil millones de dólares, la construcción de una refinería. Bueno, sin lugar a dudas que esto requiere inversión público-privada, me parece que eso es importante. Sin embargo, cuando nosotros vemos que nuestro parque vehicular, tan solo lo que tenemos que desplazar de mercancías, de exportaciones e importaciones, que en su conjunto son como 800 mil millones de dólares, en donde la mayor parte se realiza vía carretera, pues, evidentemente, creo que existiría la posibilidad de invertir, el atractivo de hacerlo, un país de 123 millones de mexicanos, en donde, reitero, la mayor parte de la movilidad es vía carretera, yo creo que eso es lo que plantea, es que hay un mercado lo suficientemente robusto para que esto sea una inversión rentable. Claro. Y ya que tocabas el tema de la electricidad, José Luis, recientemente el director de la Comisión Federal de Electricidad dijo que en este año no se espera alzas a los precios de la luz. Bueno, yo... ¿Le creemos o no le creemos? ¿Cómo está la situación? Desde hace un par de semanas existe un fuerte debate entre el sector privado y la parte pública encargada de la electricidad, en el sentido de que los recibos que se tuvieron en estados como Baja California, en otros lugares del país como Nuevo León, en el Bajío, sobre todo en la parte industrial, sí se está viendo un incremento que puede oscilar desde un 15, 20% y en algunos casos extremos hasta un 400% o más, mucho atribuible al cambio en la metodología que existió en la forma de cobrar y en donde de alguna forma el hecho de que durante, al menos en el primer mes del año, el cobro que te hayan realizado es respecto al pico más alto que tuviste el año pasado, es decir, te están haciendo el cobro con respecto a la tarifa más elevada... ¿Te pagaste en el año? ...en el año pasado, entonces eso lo que acaba implicando es de que en la manera automática, pues eso implicó mayores cobros. Ahorita hay una negociación, me parece, hay una revisión de estos aspectos, esperemos que exista la sensibilidad, pero de inicio, sí, en la parte empresarial, en la parte industrial, ya lo están recibiendo, que además se asocia a picos que, por ejemplo, el año pasado en marzo, la demanda, el costo de la electricidad de alta demanda industrial llegó a tener un incremento de hasta 50%, entonces evidentemente que ahí hay un tema que tendrá que resolverse. Bien, entonces en cuanto al tema doméstico, ahí sí se podría esperar que no haya alzas, pero en el tema industrial y empresarial seguirán si es que no se resuelve este tema del cambio de la medición de la tarifa. La metodología es en donde está ahorita el debate, ahí tiene que revisarse, y en la parte industrial sí tiene un costo, en la parte doméstica no es ahorita un tema, digamos, demasiado visible, ahí más viene la parte del gas, en donde el año pasado el gas doméstico tuvo un incremento de cerca del 39%. Entonces, me parece que en general, si ya mezclamos todos los temas energéticos, combustibles, gas, electricidad, en términos generales parece ser que ahora la reforma energética debe llevar un siguiente paso en garantizar menores costos para la sociedad para que se puedan tener los beneficios de estas inversiones que se anuncian, de estas licitaciones que han sido exitosas, y ahora esperemos que ese éxito pase hacia la sociedad en general. Claro, pues sin duda un año clave para ver los resultados de la reforma energética en términos más tangibles para el ciudadano de a pie, como dices, en el tema del gas, de la luz y también de los combustibles. Muchas gracias por este análisis, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muy buenas tardes. Gracias por...